Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos, de corazón. Gracias a la bancada líder en el Congreso, se aprobó esta semana la ampliación del fideicomiso del café por 10 años más, beneficiando a gran cantidad de caficultores y sus familias que giran alrededor de esta actividad comercial para sostenerse económicamente. Esto demuestra que el partido líder y su bancada en el Congreso trabaja para el beneficio de las familias guatemaltecas. El doctor Valdizón este fin de semana visitó San Pedro, Zacatepeque, San Marcos y San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango, donde le aclamaron miles de personas y manifestaron muestras de cariño hacia el doctor Valdizón. La estructura de la organización está más fortalecida que nunca en la historia del líder en San Marcos. Estamos trabajando con la gente, de la mano con el pueblo, escuchando a la población. Gracias a ustedes por cubrirnos, gracias al pueblo de San Juan Ostuncalco por escucharnos, por darnos sus ideas, por expresarnos sus necesidades, por saber lo que el pueblo necesita. Hoy Valdizón se siente halagado por estar junto a un pueblo que pide a gritos soluciones a sus problemas y que lo compromete aún más en sacar adelante las necesidades de su gente. Mi oficina es el pueblo, mi corazón está en el pueblo, mi gobierno será el del pueblo. Muchas gracias a Juan Ostuncalco. Hoy alegre con toda nuestra gente, conmemorando el Día de la Hispanidad. Este día tan importante que establece el artículo 58 de la Constitución de la República, donde se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, a su lengua y también a sus costumbres. Hoy es un día importante en el cual los guatemaltecos debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una nación distinta, con una identidad propia. Hoy también es importante que fortalezcamos esos principios, esos principios de vida que nos han dado nuestras generaciones y nuestros ancestros. Los derechos de los pueblos originarios, la cultura, la lengua y esas tradiciones que deben permanecer como parte integral de una cultura auténtica que nos hace más dignos de ser guatemaltecos. Y esto fue Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón.